Este fin de semana, un menor de 13 años de edad, con tan solo 10 kilos de peso, fue trasladado del hospital holandés de la ciudad del Alto al Hospital del Niño de la Paz. Según los informes médicos, el menor presenta una desnutrición crónica reagudizada. Un niño al año de edad tiene un peso normalmente de 10 kilos. A su edad de 13 kilos ya debería pesar más de 40 kilos. El menor también tiene una parálisis infantil. Sus padres, al parecer, no hicieron seguimiento al documento porque su carnet de discapacidad está vencido. Se encuentra tanto con el carnet de identidad vencido, que él en algún momento fue detectado, o sea, recibió la calificación. Lamentablemente se observa también que los padres no se aproximaron a recoger el carnet de discapacidad del menor. En las próximas horas, el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Defensoría de la Niñez, harán un estudio de salud y social a la familia para saber si los otros hermanos presentan algún cuadro de desnutrición y si los padres cumplieron con su rol. Hasta el momento no se puede anticipar nada. Al parecer, los padres no habían otorgado la atención adecuada a este niño con discapacidad. Se ha visto también, de acuerdo a esta ficha social, que el hospital desde el alto ya había atendido a este niño. En muchas oportunidades, ustedes saben, cuando hay cambio de clima en un niño con discapacidad, necesita una atención especial. La salud del niño se encuentra estable. Los médicos trabajan en un plan para que el menor salga de la desnutrición aguda. El Ministerio de Salud hará el seguimiento minucioso al tratamiento del menor y asumirá todos los gastos médicos.